Bienvenidos amigos del canal. Bueno, aunque he subido el vídeo al canal secundario, ha sido una especie de avance porque no me dio tiempo a ver más. Empezaba el directo con Karimán. Por cierto, Úndeme capítulo 2. Lo tenéis ya en lista de reproducción, tanto el episodio 1, el programa 1 que tuve con él, en su canal, como el 2. Esta semana volvemos ya al domingo, si no hay ningún inconveniente. Estábamos en días de fiesta y tal, y bueno, se ha encartado así y lo hemos cambiado para el lunes. Bueno, dicho esto, Belén Esteban, enfado monumental porque ha defendido a Isabel Pantoja, ha criticado a Kiko Rivera, ha dicho por su propia experiencia que el que sale, el que quiere salir del enganche, o macho, es que hay que usar algunas palabras para que no te tiren el vídeo, para las normas de YouTube, ya sabéis. El que quiere salir de las adicciones, sale, y el que no, no sale. Que no le eche la culpa a su madre, que su madre no tiene culpa de nada, que su madre ha estado yendo y viajando a Sudamérica, por ejemplo, de viernes a viernes, y si lo ha estado haciendo es para que tuviera un plato caliente en la mesa. Kiko Matamoro se ha enfurecido con ella, ya ha dicho que ha sido demasiado populista a la hora de decir eso, que hay muchísimas circunstancias en torno a eso, y que, bueno, lo que estaba defendiendo un poco Kiko Matamoro sobre Kiko Rivera, es que en parte llevaba razón, de que primeramente Kiko Rivera no le ha echado toda la culpa a su madre, ha sido parte de culpa, que él asume que él tiene la mayor parte de culpa, pero que es cierto que siendo adolescente, que cuando él empezó 16, 18 años, él, pues bueno, la madre no estaba muy pendiente. Con la madre no estaba muy pendiente, no se está refiriendo al tema del trabajo, es evidente que en el trabajo, si está toda la semana fuera viajando y no está en España, evidentemente no está con la madre, pero si tiene una conversación telefónica a la semana, me parece que es poco cariñoso eso a la hora de educar un hijo, o a la hora de intentar saber por dónde anda, ¿no? Si tú directamente llamas, en este caso, por ejemplo, a Dulce para saber cómo está, eso no vale. Tienes que hablar con tus hijos, tienes que ser el día a día, pero bueno, esto es una opinión personal. Insisto, estoy más con la versión de Kiko Matamoro de que hay que saber exactamente el entorno, que hablar desde fuera es muy fácil, o sea que incluso a mí mismo me quito razón y me pongo y me quito porque, sinceramente, no he estado en su piel. Podemos decir también la excusa de Isapi porque no lo ha pasado y a él sí. Vamos a ver, cada uno tiene sus circunstancias. Él ha nacido de una forma de ser, ella ha nacido de otra forma de ser y ya está, ¿no? Y bueno, pues ella a lo mejor se ha resentido refugiar Isapi en Dulce como si fuera su segunda madre y a lo mejor Kiko Rivera no la veía así, estaba mucho con la abuela y la abuela a lo mejor, sin saber, estoy poniendo un ejemplo, a lo mejor un poquito hacía de lo típico, de abuela, pues sí, venga, vete hasta la hora que tú quieras. Y no le reñía porque le daba cosas, ¿no? Como suelen hacer muchas abuelas que digamos que les da cosas reñir o les da cosas de hacer de madres, ¿no? Entonces en este caso, ahí es donde ha estado disputa entre Belén Esteban y Kiko Matamoros, perdón, hasta el punto de que Belén Esteban abandona el plató porque es algo que ella ha sentido muy fuerte y que no lleva razón, Kiko Matamoros y ha dicho, ah, pues yo me voy. A todo esto Kiko Matamoros comiendo ahí me ha hecho una gracia porque estaba hablando, comiendo, hablando, comiendo y echando pollos allí a diestro y siniestro. Pero bueno, ya esto es un tema aparte. Qué bueno, esto es lo que ha sucedido entre ellos, disputa entre ellos dos por el tema de ponerse de acuerdo. También recordarles que Kiko Matamoros le hizo una entrevista en el canal de Kiko Rivera, en el canal de Kiko Rivera, le hizo una entrevista a Kiko Matamoros, es decir, por lo visto se llevan bien. Entonces es fácil que, es lo que os digo, al final cuando hay amistad defiendes un poco también lo indefendible. La pasa un poco a Rafa Mora, también lo he intentado defender porque también tiene amistad con Kiko Rivera y al final lo que pasa. Aquí he visto simplemente a Belén que bueno, que desde su punto de vista de lo que ella ha vivido y ha dicho, el que quiere salir sale, Kiko, déjate de rollo, Kiko Rivera, déjate de rollo que el que quiere salir sale y ya está. Así que nada, me gustaría hacer vuestras opiniones, como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.